Hoy solo en el silencio que invade el albergue, donde vivo triste, maldigo aquel pasado que llenó mi vida de arrepentimiento, tu voz vibra en las canas del amor que trae el viento, y veo en las mañanas el claro azul de tu mirada, son manos los esfuerzos que hace mi memoria por borrar tu imagen, te veo a cada hora, buena y cariñosa dándome consuelo, no supe comprenderte y Dios te oyó volar hacia el cielo, dejándome en el mundo sin mayor anhelo que el de recordar. Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba, que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba, que toda mi alegría se esfumó con tu partida, que se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú. Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba, que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba, que toda mi alegría se esfumó por tu partida, que se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Esa es nuestra música peruana! ¡Vamos! Que te perdí vine a saber cuánto te amaba, que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba, que toda mi alegría se esfumó con tu partida, que se acabó mi vida, que se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú. ¡Vamos! Después que te perdí vine a saber cuánto te amaba, que solo era feliz cuando a tu lado me encontraba, que toda mi alegría se esfumó por tu partida, que se acabó mi vida, que se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú. ¡Que se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú. ¡Que se acabó mi vida, pues mi vida fuiste tú. ¡Que se acabó mi vida!